La Comisión Reguladora de Energía informó que el precio de la gasolina magna permanecerá sin cambios este jueves, no así los de la Premium y el diésel, los cuales subirán un centavo respecto a los costos del miércoles. Detalló que los precios máximos vigentes serán de 16.55 pesos por litro de gasolina magna, 18.33 para la Premium y 17.62 pesos por el litro de diésel. Respecto a los costos mínimos, el organismo agregó que la gasolina magna se mantuvo en 15.29 pesos por litro, la Premium se estableció en 17.08 y el diésel en 16.37 pesos. En Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, el mayor costo para la Magna es de 16.06 pesos, 17.84 para la Premium y 17.13 por el diésel. Respecto a la Ciudad de México, las demarcaciones con los precios más elevados son Gustavo Amadero, Miguel Hidalgo, Xochimilco, Benito Juárez, Coajimalpa, Álvaro Obregón, Tlalpan y Tlahuac, donde la Magna se cotiza en 16.28 pesos el litro, 18.17 la Premium y 17.03 el diésel. Por el contrario, la delegación Azcapotzalco se mantiene como la zona con menores costos en la Ciudad de México, con un precio de 16.22 por el litro de Magna, 18.11 para la Premium y 16.97 pesos por el diésel. Notimex